Carmen, se me perdió la cadenita. Escuchen esa canción en mis redes sociales, Black Tiger, GT, TikTok, y en Instagram, y en Facebook. Estoy aquí con la gente de La Mira con cariño y les tengo un consejo. Caballeros, si ustedes conocen a una mujer que les dice a ustedes que quieren con ustedes y la lleva al motel, tengan cuidado, si no les va a pasar lo que pasó en la historia, va a contratar a un vato que los va a asaltar y se va a llevar la cadenita y la billetera. ¡Vámonos! En La Mira con cariño, Black Tiger, Nesbú y Román. Romita.